Busco la manera, que no me detengas Ojalá pudiera, tenerte la vida entera Dame la vía, no me pare todavía Aquí me quedo en el reten, esperando que te decida Y es que tú, me pones muchas trabas A todo momento como si fuera reten Ven déjame pasar, dame la entrada Que lo más malo que te puedo hacer, es llegarte a amar No me digas que no, tengo los papeles en regla Admite y acepta, que todo está bien No me digas que no, tengo los papeles en regla Admite y acepta, dame los dos Mi vida, y hago que te enamores Rojando, no me pares No me dejes en el reten Que te quiero enamorar Dame luz verde, mi vida Y hago que te enamores Rojando, no me pares No me dejes en el reten Que te quiero enamorar Tengo hasta el kit de carretera, hay dos conos Así que conozcámonos Quítate ese uniforme y vámonos Quítate ese uniforme y vámonos Quiero darte caricia Bendita sea la hora en que yo a ti te conocí Tú, tú me envisas mirándome así No goblas ahora que digas que sí Deja llamar No me digas que no Tengo los papeles en regla Admite y acepta, que todo está bien No me digas que no Tengo los papeles en regla Admite y acepta, flacuíate Tengo hasta el kit de carretera, hay dos conos Así que conozcámonos Adentro el mundo, está en la élite Oh my God, oh my God, son los dueños del cambio Y ahora déjame pasar, no me pongas tanta traba Que yo estoy ilegal, tú me la llenes como un criminal Tengo licencia para usted, va a pasar ese reten Que yo estoy ilegal, tú me la llenes como un criminal Tengo licencia para usted, para pasar ese reten Dame luz verde o dame luz roja Tírame en pleno si me vas a guardar Tú quieres el pase, me tiro el pase O con un beso te puedo sobornar Dame luz verde o dame luz roja Tírame en pleno si me vas a guardar Tú quieres el pase, me tiro el pase O con un beso te puedo sobornar Y al llegar me pasa, no me pongas tanta traba Que yo estoy ilegal, que me detienes como un criminal Tengo licencia para usted, va a pasar ese reten Que yo estoy ilegal, que me detienes como un criminal Tengo licencia para usted, para pasar ese reten Dame luz verde o dame luz roja Tírame en pleno si me vas a guardar Tú quieres el pase, me tiro el pase O con un beso te puedo sobornar Dame luz verde o dame luz roja Tírame en pleno si me vas a guardar Tú quieres el pase, me tiro el pase O con un beso te puedo sobornar Dámelo cerca, mi vida, y hago que te enamores, roja no, no me pares, no me dejes en el reten, que te quiero enamorar.